Miguel de los Andes Miguel de los Andes Líder de jóvenes obreros De todos aquellos que creen Que el mundo puede cambiar Miguel de los Andes Hijo de la rebeldía Tu vida valiente y pura Nos alumbra en estos días Miguel de los Andes Te asesinaron los cobardes De tu sangre libertaria Nacerá la nueva patria Ni la falsa democracia Ni el negocio de la traición Romperán las cadenas Del capital explotador Miguel de los Andes Líder de jóvenes obreros De todos aquellos que creen Que el mundo puede cambiar Miguel de los Andes Hijo de la rebeldía Tu vida valiente y pura Nos alumbra en estos días Miguel de los Andes Te asesinaron los cobardes De tu sangre libertaria Nacerá la nueva patria Ni la falsa democracia Ni el negocio de la traición Romperán las cadenas Del capital explotador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!